Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy os voy a hacer la explicación de lo que ha pasado con la rana Pac-Man, que si no lo sabéis muchos, y ya os lo explico yo ahora, pues se acabó muriendo, no ha aguantado bien la hibernación. Aunque la suplementé bastante bien antes y hice todos los pasos necesarios para que no pasara esto, pues a veces la naturaleza nos da estos palos y no se puede hacer nada. La verdad es que salió bastante bien de la hibernación, aquí como veis, y estáis viendo, estaba hibernando, y justamente hice el vídeo precisamente para enseñaros pues cómo iba a salir de la hibernación y que no había ningún problema en que había estado la Pac-Man perfectamente. Así que os voy a pasar a enseñar un poquito más de cómo lo iba a hacer. Yo para despertar a los anfibios lo que siempre he hecho es simular un estilo de lluvia, que es lo que les hace a ellos pues estimularse para que acaben despertando de la hibernación, de tal manera que saldrían perfectamente. ¿Qué pasó? Pues la verdad que no se llega a saber. Aquí como veis está perfectamente. Yo por lo que he deducido es que no ha tenido fuerzas para salir de la hibernación, no sé por qué, sería un poquito débil esta rana. Y tuvimos este problema y justamente me di cuenta por el olor. Fue una cosa un poquito desagradable, pero ya veis que no acabó saliendo. Y ahora os voy a enseñar un poquito más de cómo lo estaba haciendo aquí, veis, con el spray de agua. Como podéis observar aquí estaba ya despertando, ahora va a hacer unos movimientos que ya veréis más adelante, pues que sí que es verdad que estaba viva. Sobrevivió, pero después de hacer la primera comida, después de la hibernación, no sé qué le pasó, que no sobrevivió. Y aún así ya le estaba dando alimento y un suplemento para que se levantara bastante mejor de la hibernación. Eso fue una de las cosas que me sorprendió bastante al enterarme al cabo de un par de días que había muerto. Así que ahora después de que esto que me ha pasado me preguntéis mucho si ya no tengo los anfibios, los tritones. Ahora de momento no tengo ninguno de los anfibios que tenía antes y por lo pronto al final no sé si acabaré teniendo. Imagino que sí, porque ya sabéis que a mí me gustan mucho los animales y la verdad que nunca descarto tener cualquier tipo de animal. La verdad que me ha gustado y me ha dejado muy buena experiencia este tipo de ranas, lo que pasa que la verdad que no debería haber acabado así. Ha sido la verdad que una sorpresa que me he llevado bastante mala. Así que con este vídeo espero haber zanjado las preguntillas que me dejabais sobre las ranas Pac-Man y algunos de los anfibios que tenía antes. Así que nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué os parece, qué pensáis sobre estas ranas, qué puede haber pasado de los que sepáis un poquito más sobre el tema. Y ya sabéis que yo estoy abierto a cualquier tipo de consulta y por supuesto a alguna crítica constructiva siempre que sea para enseñarnos algo más acerca de estas ranas. Por cierto, pasados por el grupo de comunidad exótica de Facebook que estamos haciendo o vamos a hacer un concurso de portadas de aquí poco, estamos en votación. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!